No quiero seguir sentada, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrada, yo me quiero divertir ¿Bailamos? Yo quiero chumpar y con mi grupo ir a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Esto es Grupo Beatriz Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra sidra, que esta noche no se para Bien loca la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chumpar y con mi grupo ir a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Mueve tu cadera Mueve tu cadera Cha, cha, cha Bien loca la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chumpar y con mi grupo ir a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Que me pasen otra sidra y que cambien este ritmo Un, dos, tres Sigue, síguelo Señor agente, que no pare la fiesta Esto es Grupo de Atriz Yo quiero chumpar y con mi grupo ir a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Tú sabes quién llegó Grupo de Atriz Yo quiero chumpar Yo quiero chumpar y con mi grupo ir a bailar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza ¿Bailamos? Pero mi Dios No te tumbas 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 Y recojan a Mateo polvo ¿Dale aĭ? Jajajaja ¡Ale! ¡Llegó el momento! ¡Que mueren los locos! ¡Vamos! ¡Pero este juego es! ¿Cuándo quieras? ¿La mano? ¿La otra mano? ¿La otra mano? ¿Despierta ya, Isa? ¡No! ¿Para qué me vas a cruzar las manos? ¡Ale! 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 ¡Ale!